Ella baila en mi cabeza Me deslumbra como estrella fugaz Su cadera es mi demencia Y el novela me hace alguien que no soy Y cuando logramos conexión La noche se apodera de los dos Y ya no importa nada, nada ni el tiempo Ella es una estrella junto al sol No pertenece a una constelación Y brilla más que nada, nada en el cielo Sueña despierta con ser eterna Y que sus giros nunca se detendrán En paralelo nuestro trayecto Y cuando logramos conexión La noche se apodera de los dos Y ya no importa nada, nada ni el tiempo Ella es una estrella junto al sol No pertenece a una constelación Y brilla más que nada, nada en el cielo Baila y se escapa del mundo Y del dolor De fantasmas del ayer Y que importa si mañana Es una estrella lejana Sé que no me olvidará Sé que no me olvidará Sé que no me olvidará Cuando logramos conexión La noche se apodera de los dos Y ya no importa nada, nada ni el tiempo Ella es una estrella junto al sol No pertenece a una constelación Y brilla más que nada, nada en el cielo No pertenece a una constelación No pertenece a una constelación